¡Decente! ¡Sigamos jugando! ¡Reparta las cartas! ¡Es una ladrón! ¿A quién quieres que limpie? ¡Sólo hay perdedores! ¡Ella se robó todo! ¡Ya no tenemos nada! Tranquilo, no se enoje. Hay 800 mil en total. Te doy 3 mil para tu escuela. ¿Qué? ¿Yo no tengo derecho a esto? A mí me parece que es bastante. ¿Por qué tengo menos que tú? No te quejes y tómalo. Tienes que cuidar tus gastos. Mil más. Toma tus 3 mil y larga. Pero la escuela no cuesta nada. ¿Te fue bien? Nuevo, este imbécil. ¡Présamelo, préstamelo! ¡Pero es mi dinero! ¡Sí, sólo es un préstamelo! ¡Pero es más tarde! ¡Ah! ¿Qué tal? Iba a darte tu dinero. ¡Qué bueno que estás por aquí, Ted! ¡Pero es mi dinero! ¡Cállate! Eso es un anticipo. Los 8 mil lo uso y más tarde. No me veas así, por favor. No me importa lo que me des. Supe que ustedes dos me estafaron. ¡Y no me gustó! ¡No me gustó! ¡No me gustó! ¡No me gustó! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Ándeme! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¿Quién estás? ¡Desgraciado! ¡No quiero pelear! ¡No quiero pelear! ¡Arriba! ¡Espera! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Suéchenme! ¡Estúpida! ¡Escapaste! ¿Quienes bastas? ¿Quién me crees? ¡Ayúdenme! 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 ¡Está! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Esto no te importa! ¡Maldito! ¡Ayúdenme! 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 ¡Me las vas a apagar!